La adaptabilidad se refiere a la capacidad de ajustarse o cambiar según las circunstancias. Implica ser flexible y capaz de manejar cambios, desafíos y nuevas situaciones de manera efectiva. Aplicar la adaptabilidad implica varias acciones. Mantener una mentalidad abierta. Estar dispuesto a aceptar cambios y nuevas ideas. Aprende constantemente. Adquiere nuevas habilidades y conocimientos para estar preparado para diferentes situaciones. Sé flexible. Adáptate a un foco según las circunstancias cambiantes. Comunica tus necesidades. Sé claro sobre tus límites y necesidades mientras te adaptas a nuevas situaciones. Acepta el cambio. Reconoce que el cambio es inevitable y busca oportunidades en él en lugar de resistirlo. Al practicar estas acciones podrás aplicar la adaptabilidad de manera efectiva en diversas áreas de tu vida. Ya sea en el trabajo, en relaciones personales o en cualquier otro contexto. La adaptabilidad es una habilidad fundamental para la supervivencia que ha evolucionado a lo largo del tiempo en muchas especies. Incluida la humana, proviene de la necesidad de ajustarse a entornos cambiantes y enfrentar nuevos desafíos para sobrevivir y prosperar en términos emotivos. Aquellos individuos y grupos que fueron capaces de adaptarse a cambios en el entorno tuvieron más probabilidades de sobrevivir y transmitir sus genes. Lo que llevó a la perpetuación de esta capacidad de adaptación a lo largo de generaciones. Aquí tienes algunos ejemplos de personas conocidas por su gran capacidad de adaptabilidad. Leonardo da Vinci fue un genio del renacimiento que destacó en diversas áreas como la pintura, la escultura, la ingeniería, la anatomía y la música. Su mente polifacética y su habilidad para adaptarse a diferentes disciplinas lo convierten en un ejemplo notable de adaptabilidad. Nelson Mandela luchó incansablemente contra la apartheid en Sudáfrica y pasó más de 27 años en prisión. Después de su liberación se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica y trabajó para promover la reconciliación y la igualdad en su país. Steve Jobs El fundador de Apple fue conocido por su capacidad para adaptarse a las demandas cambiantes del mercado tecnológico. Revolucionó industrias enteras como productos como el iPhone, demostrando su adaptabilidad para anticipar y responder a las necesidades del consumidor. Malala Yauzapsas Una edad temprana desafió públicamente la prohibición de educación para niñas en su región natal de Pakistán y sobrevivió a un intento de asesinato por parte de los talibanes. Desde entonces se ha convertido en una defensora global de los derechos de las niñas a la educación. Estos son algunos ejemplos, pero hay muchos más individuos que han demostrado una gran capacidad de adaptabilidad. La adaptabilidad es invaluable en la vida diaria por varias razones. Manejo del cambio Manejo del cambio Nos ayuda a lidiar con cambios inesperados en nuestra rutina, entorno o circunstancias personales y profesionales. Resolución de problemas Nos permite encontrar soluciones creativas y flexibles para superar obstáculos y desafíos que enfrentamos en nuestro día a día. Relaciones interpersonales Ser adaptable nos ayuda a comunicarnos mejor, entender diferentes perspectivas y comprometernos de manera efectiva en nuestras relaciones con los demás. Crecimiento personal Nos permite aprender y crecer constantemente al enfrentar nuevas experiencias y situaciones, lo que nos lleva a desarrollar nuevas habilidades y conocimientos. Bienestar emocional La adaptabilidad nos ayuda a mantener una actitud positiva frente a los cambios y a gestionar el estrés de manera más efectiva, lo que contribuye a nuestro bienestar emocional y mental. En resumen, la adaptabilidad es una habilidad crucial para navegar con éxito por la vida cotidiana, enfrentando los desafíos y aprovechando las oportunidades que se nos presentan.